¡Vamos, vamos, 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 vamos Hola que tal mis tortugas, yo soy Ayetjo Vargas y hoy estamos en un nuevo vlog para el canal Si, claro que si, hoy nos encontramos en el parque Nariño Y aquí de fondo una de las tarimas donde se va a rumbear todos los días desde hoy hasta el 6 de enero Al igual que hay tablados en toda la ciudad, de los importantes es el parque Nariño y el otro es la plaza del carnaval Bueno ya tenemos nuestro ponchito, esto apenas arranca, esto es la previa a los carnavales Ya tenemos como les digo nuestro ponchito para iniciar con la mejor energía este carnaval Bueno ahorita estamos caminando por la senda del carnaval, ya están cerrando como pueden ver a fondo Las calles para dar inicio al carnavalito tradicional de la ciudad de Pasto Si, eso pues está, se conforma de mulgas, colectivos, comparsas, hechas por niños Al vecino acá se le cayó algo, teneme gordito Vamos, entonces seguimos grabando aquí, como les digo ya viene la policía Ya están cerrando, ya están cerrando esto Porque ya va a dar inicio al carnavalito, o sea El carnavalito está conformado por colectivos, murgas, mini carrosas, hechas por los niños Porque pues son lo más importante que hay en la vida, los niños, los niños es nuestro futuro Y así que hay que ir formándolos a ellos Este pues es la tarima principal, aquí les voy a mostrar la tarima principal ¿Qué? Hola gordito ¿Qué más? ¿Qué más mi hermano y usted? Bien Hola Buenas, ¿cómo están señorita? Bien Bien mamás, ¿y ustedes qué? ¿Feliz año? Sí, feliz año No se le olvida decir feliz año, ¿no mijo? ¿Ustedes de aquí? Sí, de aquí Ah bueno, a celebrar sus carnavales con la mejor energía, ¿cierto? Aquí estamos iniciando el carnaval, que este señor nos va a regalar agüito Que no estamos, que nos morimos de la sella Allá está la tarima, como les digo De fondo la tarima, la tarima principal del carnaval Si se van a desmayar, si de pronto se desmayan Acá también debemos hacer seguridad Buenas, ¿cómo están? Buenas Un placer También ustedes los encargan en el carnaval, disculpen Nosotros nos encargamos de linda seguridad De toda la gente de la ciudad de Pasto, turistas Y todas las personas que están en la senda también participando En la senda, de pronto pues si hay accidentes Si uno vaya por ahí a desmayarme, yo bloqueando y caiga en el piso Entonces ellos van y me ayudan, ¿cierto? Muy bien Que gracias, les espíanse, chao, díganle a la gente Eso, gracias, que muy bien Bienvenidos 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 Yo soy de todas partes, todas ellas muy bellas De pueblos y ciudades que el mismo Dios las creó De Ipiales y Tumaco, Toca Reza Maniego De Empulla de Linares, la Cruz San Pablo y la Unión La Virgen de las Lagas, siempre me está cuidando Aunque ande caminando por senderos que no son Como estoy con las manos, hablo de mis volcanes Y del Barris de Pasto porque yo amo mi región Soy de Nariño Soy de Nariño, soy cariñense Soy buena gente, como no hay dos Soy de Nariño, soy cariñense Soy parrandero y… soy muy gozón, muy gozón Hemos culminado como pueden ver El primer evento de hoy Que es el carnavalito Está muy chévere, está muy chévere Para que vengan como les digo Conozcan nuestra ciudad Ya están calentando motores Bueno como pudieron ver Eso es el festival de música campesina Que se desarrolla aquí Hoy 2 de enero en la ciudad de Pasto En el parque Nariño ahí se desarrolla ¿Quieren ver magia con el parcero que viene ahí atrás con mi hermanito? Hey, Danny Box Danny Box El parcero es mago Vamos a mostrarle ahorita un poco de magia Magia en carnaval Y nada, vamos a hacer algo ahorita Ya verán, ya verán Hola, ¿cómo están gente? Eso, qué alegría ¿Quieren magia? ¿Quieren magia? Vamos a hacerle magia Para que nos convenza Para que nos convenza De que si es magia ¿Cómo te llamamos para Felipe? Felipe Listo Felipe Traje una baraja de cartas Quiero que la mezcles como vos quieras ¿Listo? ¿Qué? Quiero que la mezcle Él es experto en mezclar Claro Como se la pasa todos los días en el casino Ya Excelente, listo Muy bien Yo voy a pasar mi dedo por todas las cartas Y en el lugar que tú quieras Me vas a decir Pare ¿Listo? ¿Cómo vas a decir? Pare Ahí, segurísimo Ahí ¿Quieres cambiar? No, ahí Quiero que cojas la última carta Que es de abajo Muy bien Quiero que la mires Quiero que se la indiques a todos A la cámara, por favor ¿Ojo, no? Ahí, ahí Listo, quiero que la pierdas en la baraja Vamos a mezclar muy bien ¿Esta es tu carta? No Segurísimo que no es tu carta No Vamos a colocarla por acá ¿Esta? No ¿Esta? No ¿Esta? No ¿Esta? Ninguna de las cinco cartas es la carrera de él Eso te queda lo más impresionante Y quiero que hagas puño Y quiero que apretes bien fuerte aquí Lo más fuerte que puedas Quiero una carta nomás Quiero que la mires Quiero que le indiques a la cámara, por favor Entonces nos despedimos aquí de los parceros Que hicimos magia de aquí con el parcero Nada Mucho amor para ella, sí ¡Buenos amor, parcero! ¡Eso! ¡Qué chisma! Gracias, parcero Está bien Las bandas representativas de Nariño Bueno, Carla, quiero que me digas de qué color ha sentado que está aquí Negro Negro, muy bien A la cuenta de tres vas a gritar magia, bien fuerte A ver, una, dos, tres ¡Magia! Tengo la escena alternativa de la ciudad de Paz Ya, 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 se cayó, mi Se cayó esa señora, mi, así A ver, ahí, ahí, ahí ¿Cuál es su nombre? María Alejandra Bueno, María Alejandra Quiero que cojas una carta, la que tú quieras Muy bien, quiero que la mires Muy bien, muy bien ¿Listo? Voy a partir el mazo en dos partes Quiero que tú coloques tu carta encima de cualquier mazo ¿Segurísima, ahí? Sí Muy bien Vamos a colocar aquí Tu carta puede estar en cualquier lugar Mezcla bien, bien, bien Para que miren que no hay ninguna, ninguna cosa de trampa Quiero que mezcles bien, 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 bien ¿Listo? Quiero que seas bien sincera, ¿listo? ¿Esta es tu carta? Esta no es tu carta ¿Segura que esta no es tu carta? ¿Quiero que hagas así? ¿Quiero que hagas así? Ok ¿Quiero que pienses en tu carta? Bueno ¿Quiero que le des un beso? Dios mío, me voy a apropiar En ese micrófono Bueno, me presento Hola vecino, ¿cómo está? ¿Quiere ver magia? ¿Quiere ver magia el caballero? Vamos a hacer un poco de magia ¿Cuál es su nombre? Hugo Villarreal Hugo, mucho gusto Hugo, ¿cómo está? Para hacer un poco de magia Quiero que me pese un billete Un billete de 2000 Un lapicero Vamos a ver Lapicero ¿Ese billete es verdadero o falso? Verdadero Uy, ese billete era falso Vamos a comprobar Vamos a comprobar A la cuenta de tres va a soplar Una, dos, tres Bien, hola ¿Qué tal? Bien ¿Qué tal? Bien Bien, bien Muchas gracias Bien, muy duro Un aplauso De aquí, de aquí Dariense Dariense Dariense, Dariense 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.